Ah, porque hay maltrato sobre los negros, ¿verdad? Este sentir es compartido por otros descendientes de haitianos que aunque afirman ser dominicano, se quejan de que no son aceptados como tales por la sociedad. Que hay indiferencia, porque lo tratan diferente. La sentencia viene, no es solo decir que aquí hay muchos cubanos, muchos chinos, ilegales, nada más cogen con los haitianos, con los negros, ¿verdad? Y en el país, yo quisiera que mencione muchas otras naciones que hay. Aquí hay mexicanos que vienen a secuestrar aquí, vienen a hacer de todo, usted no lo oye, aquí hay chinos, hay colombianos aquí. Consideran que no referirse a la sentencia del Tribunal Constitucional en el discurso del presidente Danilo Medina frente a la Asamblea Nacional es una muy mala señal. El tema principal que el presidente tenía que abordar, lo dejó en agenda, no lo abordó, que es el tema del artículo 168-13 de migración, no hablo de ese tema. Para los dominicanos que viven en el pequeño Haití, la información que recoge el informe de los Estados Unidos no se corresponde con la realidad. No, yo creo que no, yo creo que no, yo creo que no. O sea, a veces pasan cosas que no al gobierno, pues todo no puede ser el gobierno. No, yo creo que no, yo creo que no, que lo que se está haciendo es lo correcto. El documento del Departamento de los Estados Unidos destaca además la violencia contra las mujeres, en especial las violaciones sexuales y la violencia machista, son violatorios a los derechos humanos. Noris Vicioso, Noticias 23.